Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo, bienvenidos a Recetas del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Asturias, en España, María Riega. María, ¿lista para la parrilla? Lista, encantada de estar con esta gente de éxito. Genial. María Riega es pionera en Asturias de la implantación de puntos de encuentro familiar, trabajadora social, hechicera cambia vidas, profesora de encantamientos. Ayuda a que las familias puedan mejorar su comunicación familiar lanzando hechizos y evitando maleficios. María, amiga, bienvenida a Recetas del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y comparten una primicia, algo, algo que la mayoría de la gente no sepa de María, de la mujer, de las migas, si cantas en carioques, come jarañas, queremos conocerte un poquito más hoy. Me has presentado muy correctamente, has hablado de que soy una hechicera. A mí me gusta cuando lanzo hechizos estar con mi gorro, ¿no? De bruja. Y además te queda muy bien. Y por supuesto, con mi varita mágica. Creo que todas las personas tenemos superpoderes. A mí lo que más me gusta es acompañar a las personas, a veces son padres, madres, acogedores o quizá son niños, niñas, adolescentes, a descubrir cuál es su superpoder y a utilizarlo para cambiar su propia vida. Tomé esa idea de cambia vidas porque creo que es a lo que me dedico, pero realmente no soy yo quien provoca el cambio. Son las propias personas, porque realmente uno solo puede cambiarse a sí mismo, no puede modificar a los demás. Así que aquí estoy dispuesta a contaros algunos de los hechizos y a contaros cómo llegué yo a llegar a ser este tipo de bruja, ¿no? Que es una bruja diferente. Estamos aquí gente de éxito y yo allí con los oídos así bien atentos para escuchar toda esa historia. Ahora te pregunto, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza, mi magia, lo mío, lo que se me da bien fácil con lo que puedo generar un impacto como emprendedora, mujer de negocios, de impacto, es esta. ¿Cuál sería? Yo creo que en primer lugar destacaría la creatividad. Creo que el ser capaz de aprovechar los recursos que existen, los míos propios, los de las personas a las que acompaño, sus fortalezas, para crear algo nuevo, algo distinto. Cada creación es una oportunidad, ¿no? De cambiar el mundo que nos rodea. Posiblemente no podamos cambiar todo el mundo, pero sí podemos cambiar ese pequeño mundo que está a nuestro alrededor. Y yo me quedaría con la creatividad. La creatividad, definitivamente. Ahora, esta palabra, ¿verdad? Me sigue sonando en la mente, hechicera. Te llamas a ti misma hechicera. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres transmitir? Quiero conocerte. Te lo voy a contar tal cual sucedió. Hace un montón de años yo trabajaba como trabajadora social en el campo del acogimiento y la adopción. Entonces, como buena profesional, cualquier cosa que saliera en torno al tema de la adopción o del acogimiento, yo la quería leer. Incluidos, por supuesto, novelas, ensayos, cualquier libro, noticia, revista. Y de repente vi un pequeño apartado, recuerdo perfectamente, de La Nueva España, un periódico local de Asturias. Vi la noticia de que se publicaba el segundo libro de una saga en la cual el protagonista era un niño maltratado por sus tíos, que le habían acogido desde que era pequeño y que se convertía en mago. Todos sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Posiblemente se ha convertido en uno de los magos más famosos que ha hecho leer y volver a aficionar a muchísimos jóvenes, niños y adolescentes a la lectura de Harry Potter. Yo leí ese libro como otro cualquiera y me divertí muchísimo. Y lo leí como una fan más. Yo ya trabajaba, pero me pareció interesante. Con los años, yo que me dedico a acompañar a familias, a mejorar las cosas en casa, a hacer que las cosas funcionen mejor, que nos comuniquemos mejor, me dedico a no creernos a pies juntillas que la adolescencia es una etapa complicada. Porque no es real. Es una etapa en la que los adolescentes tienen que pasar por una serie de, voy a decir, de trámites, ¿no? De tareas que les cuesta un montón y los sufren. Algunos más, otros menos. Pero no es cierto que sea algo que tiene que ser sí o sí conflictivo. Yo, simultáneamente, era madre. Poco a poco fueron creciendo mis hijos y he disfrutado cada etapa de mis hijos. Tengo un hijo y una hija. Las he disfrutado a tope, incluida su adolescencia. Y me da mucha rabia que el resto del mundo no lo haga así. Me da rabia por parte de los padres y de las madres, pero también me da mucha rabia por todos esos niños y niñas que crecen en entornos que no son seguros para ellos, que se llenan de gritos, que se llenan de malos rollos, de conflictos. Y creo que es posible crear otro mundo distinto. Y ese mundo, donde comienza para los padres, las madres o los acogedores, es en nuestra propia casa. Así que empecé, casi sin darme cuenta, a convertir aquellos hechizos y aquellas pociones que yo escuchaba en el mundo de Harry Potter, lo empecé a utilizar en mi casa, en mi propia casa. Te diría, fíjate, para mí fue uno de esos momentos clave en la vida. No sé si lo llamas un momento heroica, ¿no? Fue precisamente la primera vez que yo le regalé una poción a mi hija. Mi hija lo estaba pasando mal y le regalé una pequeña poción que se llamaba Feliz Felicis, tal cual viene en los libros del mundo creado por J.K. Rowling. Yo lo pronuncio en castellano, ¿eh? Aquí le... Está bien, es que estamos hablando en castellano. Así es. Vale, se me entiende, ¿no? 100%. Si no, no me acostumbro. Pues utilicé esa poción para desearle a ella un gran día. No recuerdo si era por un examen o simplemente porque lo estaba pasando mal en su clase. A partir de ese momento me di cuenta de que esas pociones podían contener mucho más que un simple deseo, que una poción ficticia. Claro. Y comencé en otros momentos, en momentos más difíciles, a dejarle pociones escondidas que ella iba encontrando y que ella abría o decidía abrir o no abrir en función de cómo ella se encontrara. Simplemente eran un impulso, un empujón hacia estar más alegre, a estar más contenta. Eran pequeños retazos en los cuales yo la alentaba. Ni siquiera eran elogios, ¿eh? Eran impulso para ella, para que supiera salir de ese momento bajo de ánimo en el que estaba. Y a partir de ahí, pues comencé a trastocar distintos hechizos, maleficios. Comencé a darme cuenta de qué cosas utilizamos padres, madres. Y en padres, madres, puedo meter profesores u otros profesionales que trabajamos, ¿no? Claro. Con infancia y familia. Y lo fui transformando. Hechicera cambia vida. ¡Guau! Eso está bien. Ahora, curiosidad. Estoy seguro que no solamente es la mía. Estas pociones, ¿tienen algún ingrediente en particular real o es simbólico o es un té de rosas y con miel, no? A ver, cuando somos muy creativos podemos edulcorarlo con ingredientes, diríamos, reales. Pero los ingredientes de estas pociones son ingredientes que están al alcance de la mano de todas las personas y en todos los lugares del mundo. Son ingredientes como la conexión. Necesitamos conectarnos con nuestros hijos. Y muchas veces nos dedicamos a corregir las conductas de nuestros hijos. Se nos olvida, ¿no? Que antes de corregir hay que conectar con ellos. Conectar. Tienen ingredientes como el amor, que es una necesidad básica de las personas. Necesitamos contar, demostrar, querer a nuestros hijos. No basta solo con decirlo. Nuestros hijos aprenden de nosotros porque modelamos, porque somos ejemplo para ellos. De verdad, tenemos un panorama mundial que como para no querer cambiar la vida con más conexión, con más amor, con más aliento. El aliento empuja, anima, no destroza expectativas, construye sueños. Ayuda a que nuestros peques crezcan creyendo que es posible hacer cosas. Estáis en un país de las grandes oportunidades, ¿no? Siempre Estados Unidos se ha distinguido por algo así. Es de esos países donde cualquiera puede acabar llegando a ser presidente, por ejemplo, ¿no? Del país. Claro. Cosa que no sucede en otros lugares. Así que, ¿por qué cortar las alas a los niños y a las niñas? Necesitamos ese tipo de ingredientes. Necesitamos comunicación. Bueno, te podrías seguir contando un montón de ingredientes. Claro, por supuesto. Ahora, esa es nuestra responsabilidad como padre, ¿no? Como jefe de familia. Sí. Es que si no asumimos nuestra responsabilidad como padres y madres, estamos siendo negligentes. Claro. Estamos dejando, delegando en otros. Me da igual que sean los profesores, que sean otros profesionales, o que sea la vida misma, o que sea internet, o que sea la televisión, o que sean las series o los libros. Estamos delegando en otros. Para mí es una negligencia que no tratemos de apostar por algo en lo que nosotros podemos llevar la batuta. Podemos coger esa varita mágica y construir una vida diferente. Importante. Así que yo apuesto por ahí. Efectivamente, ojo, yo te lo digo también, en las pociones en ocasiones pues metía mensajes. En otras ocasiones he llegado a crear, ¿no? Pues con un poco de zumo de esto, pero más jugando con la imaginación y jugando con la creatividad. Los niños lo entienden perfectamente, no necesitan que metamos ese zumo o esa cuestión. Ellos se adaptan y entienden esa poción a la perfección. Me encanta eso que haces. Ahora, fíjate, una vez que te encuentras con esta realidad, lo ves claro, lees, dices, ¡guau! Me voy a todas con esto. Tengo el don, tengo la facilidad, se me da y puedo crear un impacto en familias para bien. Bien, empiezas en esta ruta del emprendimiento de los negocios, ¿verdad? Darte a conocer las redes sociales, hacer entrevistas en podcasts como estos, crear contenido, una serie de cosas, ¿verdad? A lo mejor lidiar con un equipo de trabajo, con publicidad, todo lo que requiera un negocio. Separar los ingresos personales del negocio. ¿Cuál ha sido el momento más amargo que has vivido dentro de tu negocio? Amargo porque en receta tiene todos los ingredientes dulce, amargo, salado, picante, ¿verdad? Pero estos amargos generalmente nos dejan grandes lecciones. En tu caso, ¿ha pasado algo en tu negocio que te haya dejado alguna gran lección con un socio, con un cliente que no pagó, con la equivocación que hiciste, metiste la pata, qué sé yo, cuéntame. A ver, yo he pasado distintas etapas, ¿eh? Esta etapa mágica que estoy viviendo, tan poderosa, definiría ahora, no es mi primera etapa de emprendimiento. Yo emprendí por primera vez en el año 97, o sea que fíjate ya cuánto tiempo ha pasado. Claro. Pero independientemente de eso, yo creo que sí hay una cuestión que nos afecta mucho a los emprendedores y que yo viví, incluso te diría, recientemente, y es el estrés. Cuando el exceso de trabajo, el no delegar, el no medir las fuerzas, el no cuidarse lo suficiente, es tu propio proyecto, estás enamorada de tu proyecto y entonces empiezas a volcarte y a trabajar y a trabajar y además, como te gusta, empiezas a darte cuenta de que hay ratos de tu tiempo libre que también los ocupas trabajando. Si estás al principio, pues porque quieres sacar el proyecto adelante, ¿no? Tú lo has dicho, o porque quieres crear contenido o porque eso que podría hacer una tercera persona, un asesor o un especialista, un project manager o un asistente virtual, de repente lo quieres hacer todo tú porque sabes, tienes la intuición de que es que nadie lo va a hacer exactamente como tú, que puede ser, evidentemente nadie lo hará exactamente como tú, pero ojo, es que en ocasiones lo pueden hacer mejor y lo pueden hacer incluso en menos tiempo. Yo llegué a un nivel de estrés y para mí el estrés fue un gran aprendizaje porque el estrés, dice Simon Dolan, un gran autor y gran estudioso del mundo del estrés y de los valores, que es vivir en incongruencia de valores. Y yo me daba cuenta de que mis valores eran unos, pero no los estaba viviendo y aplicando a la vida diaria. Ahora que estoy en una etapa renovada, ahora estoy casi emprendiendo de cero. Te lo voy a decir después de haber sido durante años autónoma. Estoy casi empezando de cero, pero estoy empezando con una ilusión renovada, con los aprendizajes que me ha traído el haber pasado esa etapa dura. Podría hablarte de más momentos, ¿eh? Ha habido momentos en los que he trabajado con más equipo y las cosas no han funcionado. Ha habido otros momentos, pero para mí el mayor aprendizaje ha sido este. Necesitamos cuidarnos. Todas las personas, a ver, esto es genérico, ¿eh? Me vale para padres, para madres, para emprendedores y para personas que trabajan por cuenta ajena, ¿no? En cualquier empresa. Por supuesto. Todas las personas necesitamos autocuidarnos y todas las personas necesitamos vivir en congruencia con nuestros valores. Congruencia con nuestros valores. Anótalo, gente de éxito, porque es muy clave. Definitivamente. ¿Y sabes qué? Determinar cuáles son estos valores. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a detectar, a escribirlos, a decidirlos cuáles son los valores que van a dictar tu conducta, tu vida, tu carrera, tu familia, tus amistades? ¿Cuáles son tus valores, gente de éxito? No lo tienes muy claro, no hay problema. Hoy es el momento de escribirlo, sentarnos, dedicarle un tiempo a eso para que haya esa congruencia que es clave. Y además, precisamente los valores es de donde partimos en uno de los programas que llevo a cabo, que es Crea Magia en tu Familia, partimos de nuestros valores en la crianza. Porque, ojo, uno puede pensar, no, bueno, yo tengo estos valores, cuatro valores y son inamovibles. Yo no creo eso. Yo ayer mismo hacía un ejercicio en el que estaba revisando cuáles eran mis valores en mi trabajo, en mi emprendimiento. Y yo tengo unos valores diferentes, ojo, son congruentes, pero si son diferentes, doy más importancia a unas cosas que a otras cuando estoy hablando de familia que cuando estoy hablando de trabajo. Pero es que además yo puedo marcarme un objetivo en la vida, un objetivo, yo dentro de tres meses quiero, yo qué sé, escribir un libro o quiero montar un negocio nuevo o cualquier objetivo o adelgazar o cualquier objetivo que me plantee. Quizá para ese objetivo en concreto necesito revisar cuáles son los valores que tengo que potenciar. A veces tenemos miedo a pensar, no, es que los valores tienen que ser inamovibles. No es cierto. Yo tengo que hacer uso de determinados valores. Por ejemplo, para mí la innovación en el campo del trabajo me parece fundamental. Porque la innovación es, aplico la creatividad de la que te hablaba antes, pero la aplico, de verdad. No me quedo solo creando cosas y no las llevo al terreno práctico. Quiero crear un hechizo que le sea útil a este profesor con el que voy a hablar mañana o que le sea útil a esta familia con la que voy a trabajar la semana que viene. Así que el trabajo de valores es precisamente el primero con el que trabajo. Lo hago también en sesiones individuales, pero en el grupo, en Crea Magia en tu Familia, lo hacemos desde el inicio. Me encanta eso. Ahora, María, estoy seguro que lecciones como estas, que vienen de momentos amargos, ¿verdad? Estoy seguro que además de esos momentos, también tienes una colección de momentos sabrosos. Uno, por favor, escoge uno rico que sepa así, bien, bien sabroso, que quieras compartir dentro de tu negocio. No sé si fue reconocimiento, la cuenta bancaria, el lanzamiento, un testimonio, un caso de éxito. ¿Qué sé yo? Pero que cada vez que digas, wow, Alex, pasó esto finalmente. Pues mira, a ver, casos de éxito los hay. De los fracasos también aprendo mucho, ¿eh? No me atrevería a decir que son fracasos. Bueno, igual que te mencioné antes ese momento de comenzar a usar las pociones con mis propios hijos, para mí fue algo impresionante porque me di cuenta de que estaba teniendo unos recursos que no estaba aprovechando. Igual que recuerdo eso, recuerdo familias a las que he acompañado y para mí, durante muchos años, he acompañado a muchas familias en situaciones complicadas, situaciones derivadas de divorcios conflictivos, por ejemplo, o de acogimientos en los cuales no hay buena relación entre la familia biológica y la familia acogedora, o entre, bueno, hablo en términos que utilizamos aquí en España, pueden ser un poco diferentes ahí, pero yo creo que nos entendemos, ¿no? Sin lugar a dudas. El conflicto es real, es cierto que funciona en todas partes, ¿no? Y para mí, que funcione, que una familia que llega en un nivel de conflicto muy elevado y sea capaz de rebajar ese conflicto y que ese niño continúe teniendo relación con ambos progenitores, que si es el caso, con su familia extensa, con sus abuelos o demás, a lo largo del tiempo, me parece un gran éxito porque no nos corresponde a los adultos que estamos viviendo ahí decidir si un niño tiene que tener o no relación o yo le tengo que contar o no determinadas cosas. Los niños ya juzgarán lo que les corresponda cuando les corresponda. Para mí esos casos, que son extremadamente difíciles, porque en ocasiones nos llegan casos muy, muy complicados, son impresionantes. Recientemente, lo voy a comentar ahora ya como anécdota, hablaba en las redes sociales, bueno, estoy preparando también un nuevo programa de Aprendices de Magia, ¿no? Está destinado pues más a críos más pequeños, a preadolescentes, adolescentes, y aún así, metiéndome en el mundo infantil, pues nada, me conquistó un dragón. Visité una tienda mágica que hay en Madrid, aquí en España, Letrimagia, me conquistó un dragón que tenían allí y decidí pedir ayuda en las redes para ponerle nombre a ese dragón. Y unas pequeñajas que estaban desde su casa, que su madre es seguidora de nuestros programas y con la que he compartido algunos momentos a lo largo de estos años, pues les contó, mirad, están buscando para este dragón un nombre, un dragón animal mágico donde los haya. Pues esas niñas me escribieron dándome recomendaciones sobre cómo cuidar al dragón, cómo alimentarle, qué cosas le gustaban, que tenía que acostarle de determinada manera, cómo tenía que tratarle. También me dijeron que si por casualidad aparecía algún otro dragón en mi casa y yo no podía cuidarle, que lo podía mandar a su casa, que ellas estaban dispuestas, ¿no? Los niños entran en el mundo mágico de una manera espectacular. Y ¿por qué para mí es un momento de éxito? Porque a veces tenemos miedo de la imaginación de los niños, tenemos miedo de estarles metiendo en la cabeza a ver si les estamos creando un mundo de mariposas que no existe. Los niños sí saben distinguir lo que es real de lo que no, pero también son capaces de seguirte en una historia así. Y ojo, en ocasiones necesitamos concederles esos deseos en el mundo mágico con la imaginación para que ellos puedan atravesar el mundo real que les toca, ¿no? Y creo que la ilusión y la imaginación de los niños y niñas es para mí otro de esos momentos que me anima a impulsar y a seguir creando y a seguir escuchándoles. Fíjate, el menor de mis hijos tiene seis añitos y se llama Drago causalmente, ¿no? Y tiene una afición espectacular por los dinosaurios, ¿no? Y él crea su mundo y tal. Cuando mencionabas allí esta historia con los dragones, automáticamente, ¡fum! Me vi con él allí y sus dinosaurios y definitivamente es algo espectacular. Ahora te pregunto, mi querida María, ¿te gusta el picante? Sí. Sí, ok. Bueno, pues entonces, fíjate, yo tengo acá un picantómetro en el estudio, lo voy a poner al máximo, que es el número 10, al nivel del habanero, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. María, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? Delegar. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su negocio hoy en día para María Riega. ¿Quién sería? Una de mis mentoras, Rosa Montaña. Saludos a mi querida amiga Rosa Montaña, que también estuvo acá en Receta del Éxito. Aquellos que quieran escuchar esa conversación, recetadeléxito.com, la barra de búsqueda Rosa Montaña. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que probablemente recomiendes a tus clientes, que quieras hoy asegurarte de compartir con gente de éxito. Fue muchas, pero me decantaría por trello. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Lanzarme con el grupo infantil y juvenil, con los adolescentes. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora? Me quedaría con el dejarme acompañar por personas que han transitado antes por ese camino. Tu hábito de oro. Pues se está convirtiendo aquí donde yo estoy en madrugar y en leer. Leer siempre lo he tenido. ¿Un libro o libros que te hayan impactado que quieras recomendar hoy? Voy a recomendar dos porque no puedo quedarme solo con uno. Para todos los padres y madres que quieren mejorar la comunicación, me decantaría por cómo hablar para que tus hijos te escuchen y cómo escuchar para que tus hijos te hablen. De Adel Faber y Maslis. Y a 100 consejos del éxito, el libro que ha escrito Rosa Montaña en colaboración con 55 colaboradores, entre ellos yo misma que he escrito un capítulo y otros dos capítulos los han escrito mis hijos. Creo que contiene 100 éxitos que garantizan un montón de ideas para los emprendedores. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. María, amiga, llegó el plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así. Imagina por un momento que algo que no podemos controlar llega y se lleva el negocio de María Riega. Chao, goodbye, sayonara, nos vemos, será hasta la próxima. Pero no se lleva tu experiencia, tu conocimiento, tu fuerza de voluntad, el criterio y la persona que has esculpido alrededor de la emprendedora María Riega. Con todo eso en tu haber, en tu mochila y con un lienzo en blanco frente a ti para aplicar todo lo que sabes hoy. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si María Riega empieza, emprende su negocio hoy nuevamente. ¿Cómo luciría esa poción? ¿Cómo se escucharía ese hechizo? Cuéntanos. A ver, volvería a coger mi sombrero, volvería a coger la varita. La varita de muchos emprendedores es un bolígrafo. Quiero decir, las varitas se pueden adaptar a lo que queramos. Y volvería a escribir de cero, en primer lugar, cuáles son mis valores en ese momento y a raíz de esos valores, ¿qué objetivos quiero conseguir? Porque hay tantas formas, creo que las personas valemos para tantas cosas y con la experiencia de casi 30 años, trabajando con familias, criando a mis propios hijos, acompañando a tanta gente, creo que sería capaz de idear algo nuevo. Así que me dedicaría a soñar, pero con un bolígrafo en la mano, haciendo, programando y diseñando algo diferente. No le tengo miedo a que algo no funcione. Es verdad que me gustaría esta tercera etapa de mi emprendimiento, que funcionase y que funcionase bien, porque creo de verdad que el hecho de que lleguen estos hechizos a las familias tiene muchísimas ventajas, pero no me asusta. Gente de éxito, estamos en la carrera en la que no hay garantías y precisamente por eso es que estamos allí en primera fila los emprendedores. Son los que hacen el cambio, los que provocan ese cambio, porque quiero, tengo esta idea, tengo este sueño, voy a hacer que suceda. Y sabemos que no hay una garantía, no hay nadie ahí que te dice, epa, aquí hay una garantía de que sí, no. Pero estamos dispuestos a correr el riesgo porque tenemos una idea que nos mueve, una pasión que nos lleva, ¿verdad? Alguien que está esperando nuestro aporte allá afuera y estamos conscientes de eso. María, amiga, me encantó esa receta. Va a estar en las notas del episodio. Gente de éxito, espero que hayas disfrutado tanto como yo esta receta. María, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo, verdad? Porque estoy segura que mucha gente va a querer continuar esta conversación. Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Pues la mejor forma ahora mismo es mandarme un mensaje directo a través de Instagram, mariarriegats, TS es de Trabajadora Social, eso lo tengo ahí de apellido, TS, María Riega TS. Poniendo mi nombre en Google posiblemente aparezca porque en determinadas épocas he aparecido más en prensa o en otros lugares. Pero la mejor fórmula, un mensaje directo a través de Instagram. Y una frase de las que me gusta mucho. Pues fíjate, vamos a nombrar a uno de los magos más famosos, o más famosos para las generaciones jóvenes de ahora, que es el profesor Albus Dumbledore. Me gustó muchísimo que no son nuestras habilidades las que nos muestran cómo somos, sino nuestras elecciones. Y nosotros podemos elegir día a día y podemos construir habilidades nuevas. Así que animo a la gente, a esta gente de éxito, a ir a por todas. Ahí está, me encanta esa. María, qué gustazo. Desde aquí, desde la ciudad de Miki, hasta donde estás allá en Asturias. Te envío un abrazo de oso, amiga, con un hechizo de amor, de alegría, de la mejor vibra, que no sea la última, será hasta la próxima. Muchísimas gracias y bienvenidos al mundo mágico. Ahí sí que tenéis magia también muy cercana. Disfrutad mucho haciendo magia. Gracias, Mil. Gente de éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con María Riega. Y si es así, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con una emprendedora, con un emprendedor, con alguien que quiera llevar su negocio al siguiente nivel, con una familia, ¿verdad? Que quiera llevar, cambiar esas vidas al siguiente nivel, evitando los maleficios que mencionaba aquí María Riega, porque todo eso fue lo que compartimos y conversamos hoy con María Riega. Pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Será hasta mañana. Estuvimos contigo María Riega y este servidor, Alex Dalí Rizo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com-clase. Nuevamente, recetadeléxito.com-clase.